La vida de Daniela está llena de esperanza. Contenta que se va a poner mi mamá cuando sepa que la vamos a poder operar. Pero un giro del destino le cambiará todo. Voy a ser sin mi mamá. Obligada a vivir con una familia que no la quiere. En mi casa no, que se la dé. Arrancada de todos sus anhelos y enamorada de un amor imposible. Estoy enamorando de ese chavo tan pesado. Daniela, gran estreno lunes 6 de mayo a las 7, 6 centro en Televundo.